Hola gente de youtube, bueno hoy les quiero contarles que el próximo capítulo de la serie que el próximo capítulo de la serie de... bueno, se me tengo la traba les explico, la serie de mi vida que muchos están apoyando, o sea la que más votaron va a estar en mi otro canal, también hablando de mi segundo canal tenía pensado en subir como también todos los videos todos los días en ese canal o quieren que lo suba por semana, no sé que ustedes quieran se pregunten, el segundo capítulo de la serie de mi vida ya está en producción